Es un poco más difícil y también es muy bonito porque da una lección de historiografía o historiología que puede iluminar muchos. Así pues yo diría que hagan lo que les parezca. O cojan el shock del futuro en parte y se lo comenten, o cojan todo el shock del futuro, lo cierren después y hagan una meditación, o se toma el shock del futuro y se compara con una época crítica de historia, la cual es fácil a través de Toynbee y pueden hacer un trabajo bonito. Y últimamente que este trabajo se puede hacer en particular o en equipo, también es igual. Lo que pasa es que si se hace en equipo han de firmar todos a fin de que todos tengan la misma nota en lo que han trabajado. ¿Tiene alguna dificultad sobre el trabajo de clase? No lo sé, estudias cosas de secretaría. Miguel, ¿hasta cuándo? Mejor hablar con la secretaría. A mí me da igual, pero es cosa ya de secretaría que yo no puedo tocar. ¿A usted no le importa? No, a mí no. A mí no me importa en absoluto. Pero debe aceptarlo a la secretaría, porque si no... ¿Hay alguna otra dificultad? No, pues nunca sepa al cambiar. ¡Vamos a la cloridad! ¿Te acertar debollo? Yo acabo de decir que a mí no me importa, es tema de secretaría, o sea que es la secretaría que debe aceptar. Por mí no hay ningún problema. Gracias. 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 Facebook. This is the ancient planet llaya. Y si no tienes cuidado encima chocas con el. No. No está ahí el futuro. No está ahí. Está aquí. Estamos haciendo el futuro. El presente no es más que la fabricación del futuro, así como el presente no es más que el resultado del pasado. En otras palabras, pasado, presente y futuro son categorías, como decía Kant, típicamente humanas, que en realidad no existen. El tiempo todo ya no existe tampoco, más que como una categoría, una medida del movimiento. Mucho menos existen, por tanto, estas realidades. Y repitamos, como el lenguaje nos lleva a la tentación inevitable de que las tres cosas tienen tres nombres diferentes, podríamos pensar que las tres cosas son diferentes. Pues no, es método solamente, es método lógico emplear las palabras. El pasado, como diremos ahora enseguida, está en el presente igual que el futuro. En realidad, el presente, si algo hemos de decir, es el que no existe. Le evitemos un poco, es fácil. Si algo existe, es el pasado y el futuro, como real, tampoco lo es, pero por lo menos, metodológicamente se puede decir así. El pasado, sí, está allí. El futuro, está allí. Lo que no existe es el presente. Lo que no existe es el presente. Cuando yo pregunto, ¿qué hora es? Cuando tú me respondas, ya no es la hora de cuando yo he preguntado. Es el presente. El presente es lo que se nos va de las manos. Lo que no es nada. Lo que se diluye inmediatamente. No es posible jamás hablar y contestar en el mismo presente. Cuando tú me contestes, lo que tú me contestes, es el futuro de lo que yo he preguntado. Cuando tú haces un proyecto, haces un proyecto en el presente, pero lo haces por inmediato que sea para un futuro. Luego, el presente no es más que la fugacidad, es el tiempo que se escurre entre dos realidades, digamoslo así, pasada o futura. El presente no es nada. Claro que del futuro se puede decir igual, pues tú no es más que un presente de mañana. Y del pasado se puede decir lo mismo, pues es un presente de ayer. Luego el tiempo ya lo hemos pulverizado. Bien, hace falta. Está pulverizado el tiempo. Ya está. El tiempo no es nada. Y no podemos decir, pues, que están como bloques. Aquí el pasado, aquí el presente, aquí el futuro. Porque encima digamos que el presente es, por lo menos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es el presente. Claro. Como mañana nos morimos. Como el pasado no es nuestro, no lo hicimos nosotros, estamos erradicados del pasado, pues vivamos el presente. La inmensa tontería del hombre epicúreo. Del hombre que se cree que el presente es algo que tiene en las manos que lo va a explotar. Y no se da cuenta de que al pensar y decir, muy bien, pues yo me dedicaré a explotar el presente. Ya se ha terminado. Es que ya no lo puede explotar. El presente en que él habla ya no lo puede explotar. Porque al principio de pensar ya está en el futuro de cuando hablaba. No puede explotar nada. El presente no se ofrece para nada, no sirve para nada. Bueno. Lo pulverizo a ver. El presente pues no. Y el futuro. Vamos a poner un ejemplo. Para entender presente, pasado y futuro se puede hacer de mil maneras. Es lo bueno de la filosofía de pensar las cosas desde diferentes ángulos. Puesto que la verdad tiene caras infinitas. Y la filosofía ha inventado solamente unos ángulos para enfocar estas caras. Cojamos dos palabras. La tradición y el progreso. ¿Qué es tradición? El mensaje del pasado. Las alforjas del pasado. El pasado viene a nosotros. Viene a nosotros. Pues también. Con unas alforjas llenas de experiencia humana, de riqueza humana, de nuestros abuelos, de las cavernas primitivas, de los primeros pescadores, de los cazadores de hombres, de los animales que devoraban a nuestros abuelos. Todo esto viene a la experiencia humana, en nuestro genotipo ya. Alforjas llenas. Este es el pasado. El pasado viene a nosotros. Con nosotros venimos del pasado. Pero la palabra tradición nos dice que el pasado viene y viene. ¿Y progreso qué? Progreso es la tradición pasada al futuro. O si se quiere, la experiencia del presente, en vez de poco se sostienen las palabras, la experiencia del presente proyectada al futuro para que con el presente nos enfrentemos con el futuro. O mejor dicho todavía, para que con el presente fabriquemos el futuro. Porque el futuro no está en ningún sitio prefabricado. Tradición y progreso. Pero ¿y qué es tradición? La historia se ha estado matando para definir esta palabra. Y hoy mismo, la juventud, por ejemplo, está abdicando, abominando de toda tradición. En tanto nos liberaremos, en cuanto nos liberemos del peso, del peso, de la opresión o de la cadena que nos ata al pasado. Por tanto, seremos libres en cuanto rompamos la cadena de la tradición. No queremos saber nada con nuestros padres, nuestros abuelos y menos con los tatarabuelos. Y esto nos sobrecoge, nos da terror. ¿Cómo pueden romper con la tradición? Y es que los que invocan la tradición, la invocan al revés. Es que la tradición, los valores de la humanidad, el habla, la escritura, la honradez, el sentido del mañana, todo esto es tradición. Si rompemos con la tradición, rompemos con la riqueza humana. Empezamos a vivir desde el taparrabos primitivo. Para el futuro repetimos la historia en círculo y no avanzamos jamás. Y los tradicionalistas los tenéis ahí, aferrados al pasado, de forma que no hay quien los mueva. Por eso reaccionan tan violentamente los jóvenes. Es fácil aclarar una cosa con una idea feliz y como se ha pensado ya tanto en la humanidad, aquí hay una, la de Chesterton. La vamos a comentar para entendernos y para seguir metiéndonos en la cuestión del tiempo y sobre todo del futuro que proyectamos. Chesterton decía, Tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. He corrido mucho, a breve, lo repetiremos. Tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Es una frase feliz y además es definitiva. Cuando se ha cogido la frase no hace falta comentar más. Si yo invoco la tradición para decir a mi hijo, has de ser como tu abuelo, he matado a un vivo. El abuelo está muerto y si mi hijo ha de ser como el abuelo, pues ya lo he matado al hijo, ya lo he enterrado. Tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Yo le digo a mi hijo, toda la riqueza de tu abuelo y tatarabuelo y, 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 todo esto está en ti y eres responsable tú del depósito. En otras palabras, en ti viven todos tus muertos, parte de ellos. Parte de ellos es a caminar desde ellos. Tradición significa que los muertos están vivos. Todo el pasado vive dentro de nosotros. En otras palabras. Tradición significa que el pasado es presente. Y claro, es que un presente sin pasado no es nada. Si el presente no es nada y encima no tiene pasado, se vuelve con absoluta el pasado. En cambio, si el pasado ya no es presente, sí que tenemos ya la explicación. Tradición significa que no se ha caminado en vano, que todo lo que se hizo ayer, o antes de ayer, o hace dos millones de años, se ha ido acumulando genéticamente en los genes y después en fenotipos y en experiencias personales, se ha ido acumulando en cada uno de nosotros. Luego, el pasado no está ahí, está en el presente. O no es nada. Y aquí la idea de la tradición. Tradición significa que los muertos están vivos. Los muertos significan nuestros muertos, que son los mismos para todos, metámonos en la sombra de la historia, y significa toda la experiencia humana, la historia humana, la cultura humana, las emociones humanas, el hambre, sudor y lágrimas de dos millones de años de experiencia humana. Todo esto está en el presente. No se ha perdido nada. Esta es la palabra tradición. En otras palabras, es tremendamente rica la idea de la tradición. Erradicar la tradición, abominar de ella, significa desprenderse de todo lo positivo de la humanidad. Decía que entender la palabra evita muchos problemas. Debemos ser, por humanos, tradicionalistas. Toma. So pena de que no seamos humanos. Claro, es que si rompemos la tradición humana, estamos en el animal pre-humano. A ver, si no tenemos tradición, ¿dónde estamos? En la célula primitiva, en la supercondensación de hace 5.000 millones de años, la primera materia que estalló, ahí estamos, si no tenemos pasado. Esto quiere decir que se enfocan mal las cosas por cuestión de ideas de tiempo. Quizás ustedes están pensando que esto es demasiado elucubrado, demasiado alemán pensar así, pero yo pienso que está lleno de enseñanza. Por eso le damos vueltas. Ahora leeremos unos textos de Toynvi, a la luz de estas luces, y veremos cómo se pueden entender y se deben entender estas realidades de forma que no sean conflictivas. Hoy la humanidad está dividida entre pasados y futuros, entre tradición y progreso, si se quiere llamar así, sin darse cuenta de que las cosas no se contraponen, sino que son condición una de la otra. Así pues, si todos los muertos están vivos, esto, que es la tradición, significa que todos los muertos no han pasado en vano, que todo lo que pensaron e hicieron se ha acumulado en este momento en lo presente de la humanidad que somos nosotros. Ahí están nuestros muertos, somos tradicionalistas. Ahora viene la otra pregunta. Si tradición significa que los muertos están vivos, significa que todos los muertos que viven en mí, están vivos en mí, para algo. Aquí está el punto. Por tanto, el futuro próximo de mi abuelo era X, el futuro próximo de mi padre era X, el futuro próximo mío era X, pero el futuro, el futuro de la humanidad es el mismo para todos. Desde que empezamos a caminar los humanos, hasta que lleguemos a la meta, el futuro siempre es el mismo, lo estamos fabricando. Con la ventaja de que cuanto más cerca del fin estamos, estamos muy lejos todavía, no hay que ser apocalípticos, acabamos de aparecer en la humanidad, en la historia. Los humanos, cuanto más cerca estamos de la meta, más experiencia tenemos, quiere decir, más pasado tenemos, quiere decir, más densidad de presente tenemos, quiere decir, más dueños del futuro somos. Eso es lo que queda. Luego, cuanto menos pasado tenía el hombre, menos denso era el presente, y menos dueño era del futuro. Por tanto, si cualquiera de nosotros rompe con el pasado, no tiene pasado. El presente empieza a fabricarse, no tiene datos para fabricar el pasado. Así pues, remedio infalible para el fracaso es romper con la tradición. Esta es la predicación de la tradición, ¿verdad? Absolutamente. Todo lo contrario. Solamente los que son tradicionalistas tienen garantías para el futuro. Los que no invocan la tradición no nos pueden conducir a ninguna parte. Los que invocan la tradición son aquellos que no están dispuestos a renunciar a nada del pasado para tener el máximo de datos para el futuro. Por tanto, cuando una persona es tradicionalista, ¿qué significa? Que lleva con temblor de alma dentro de sí y todos sus muertos vivos, éste es dueño del futuro. Cuando uno invoca la tradición queriendo decir que con su mano estrangula todo su pasado, éste no tiene garantías de futuro, que también se puede hacer de otra manera. Cuando uno invoca la tradición para decir que él ha de ser como sus abuelos, éste se ha matado en presente suyo, tampoco puede hacer futuro. Tengamos pues cuidado, la tradición debe invocarse como algo vivo siempre. Y cuando se habla en historia o se habla en sociedades religiosas de tradición, suele invocarse un pasado, pero como punto de referencia al cual el presente tiene que transportarse. Error mayúsculo. Aquí está el fracaso de las culturas y de las religiones. Cuando se invoca el futuro como único punto de referencia, sin ningún depósito o despensa de reservas del pasado, se va al encuentro de él rompiéndose la cabeza. Cuando se invoca el futuro como reserva, perdón, el pasado como reserva para caminar hacia el futuro con garantías, es cuando se construye el futuro. Bueno, espero que esta definición de Chesterton nos haya valido. Si quieren otra mayor redundancia, yo ahora que me pierdo en paréntesis, pero a veces conviene ilustrar las cosas. Recordarán ya ahora desde otro ángulo que el primer día les invoqué a Bernardo de Chartres, el gran especialista en Aristóteles. Cuando sus alumnos un buen día admirados le preguntaban, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Este hombre dio la definición de tradición queriendo, ¿cómo sabéis para saber tanto? ¿Cómo hacéis para saber tanto? O sea, el maestro podría haber dicho, hijos míos, todos, no lo dijo. ¿Qué no lo dice jamás un sabio? Bernardo de Chartres, que sabía la verdad, contestó, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Esta es la definición de tradición. Yo soy un enano, pero por enano que sea, si logro ponerme sobre las espaldas de mis abuelos y tatarabuelos, por enano que sea, veré más que ellos. Ahora, si me pongo, los ignoro, si no tengo abuelos y soy enano, no veré nada más que la punta de mi pie. Es aquí la tradición. Tradición es que no tiene mucha importancia el presente, lo que tú seas. Si te sabes colocar sobre la fila de todos los humanos que te precedieron, por enano que seas, verás más que todos ellos. es por encima del muro ya lo que ellos no vieron porque aún siendo gigantes, fijarse que bendicho está, aún siendo gigantes estaban muy bajos. Bueno, pues se trata sencillamente de aceptar la tradición. Sin tradición un gigante es enano, con tradición un enano es gigante. ya no ofrecerá mucha dificultad lo de tradición, ¿verdad? Tradición es dinámica, es dinámica, es, de otra manera, se pueden decir de tal manera, tradición es el futuro. El futuro es aquello que empezó a edificarse cuando se empezó la aventura. La tradición es el futuro, no el pasado. La tradición es todo el esfuerzo del caminar de la humanidad hacia una meta del futuro. Los que han leído a Toynbee, yo les quiero leer un trocito para comentar, sencillamente para comentar. En la página 23, esta es ruptura con el pasado, ruptura con el pasado, no quiere decir que hay que romper con el pasado, ruptura con el pasado, le lleva a Toffler a unas meditaciones que dicen así. El mundo de hoy es tan distinto de aquel en que nací como lo era este del de Julio 6. El mundo de hoy, el 79, es tan distinto del año 30 como lo era el año 30 del tiempo de Julio 6. en 40 años se ha corrido lo que en 2000. La distancia de Julio César al principio de este siglo es menos larga que la del principio de este siglo. y esto significa ruptura con el pasado. Si se mira en estas categorías sí, pero también se puede mirar de otra manera. No es ruptura con el pasado en el sentido de que corremos mucho, sino que es ruptura con el pasado de tal manera que si en el pasado se necesitaban siglos para hacer algo, ahora en años esto mismo se puede lograr. Otro ejemplo. Se puede observar que si los últimos 50.000 años de existencia del hombre se dividiesen en generaciones de unos 62 años habrían transcurrido aproximadamente 800 generaciones. Desde hace 50.000 años han pasado 800 generaciones, han pasado más pero para el método va bien. Y de estas 800 más de 600 50 habrían tenido las cavernas por extrema. De manera que en una fila de 800 generaciones 650 vivieron inalteradas en las cavernas primitivas. Solo durante los últimos 70 lapsos de vida ha sido posible gracias a la escritura comunicar de unos lapsos con otros. Solo durante los últimos 6 lapsos de vida han podido las masas leer textos impresos. Solo durante los últimos 4 ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los 2 últimos se ha utilizado el motor eléctrico y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana adulta ha sido inventado dentro de la generación actual que es la 800. 100. ¿Ven ustedes cómo se dispara la línea de progreso o de velocidad en el progreso? Por tanto, el tiempo no significa prácticamente nada más que una medida muy susceptible de ser corregida constantemente. Vamos a ver todavía otro ejemplo. La aceleración actual puede dramatizarse con el simple relato del progreso de los transportes. Se ha observado, por ejemplo, que en el año 6000 a.C., el medio más rápido de transporte a larga distancia era la caravana de camellos con una velocidad media de 12 km por hora. 1600 años antes de Cristo, con el invento del carro, se elevó la velocidad máxima a unos 30 km por hora. Tan impresionante fue este invento y tan difícil de superar esta velocidad que, 3500 años más tarde, cuando empezó a funcionar en Inglaterra el primer coche Correo en 1784, este solo alcanzó un promedio de 16 km por hora. Hace 200 años. La primera locomotora de vapor fabricada en 825 alcanzó una velocidad máxima de 20 km. Este es un consuelo para la renta. Y los grandes barcos de vela de la época navegaban a menos de mitad de esta velocidad. El hombre tuvo que esperar hasta la década de 1880, no hace 100 años todavía, para conseguir gracias a una locomotora de vapor más avanzada la velocidad de 150 km por hora. La raza humana necesitó millones de años para alcanzar por tanto esta marca. Sin embargo, bastaron 58 años para cuadriplicar este límite, ya que en 1938 los aviadores superaron la barrera de los 600 km por hora y al cabo de 20 años se duplicó este límite y en los años 60 aviones cohete alcanzaron velocidades próximas a los 6.000 km y cápsulas espaciales circunvolaron la Tierra a más de 35.000 km por hora. La raya que en un gráfico representase el progreso de la última generación saldría verticalmente de la paja. ¿Qué se dan cuenta? Solamente mirando las velocidades como hemos corrido en los últimos 10 años nos hemos dado más prisa que en 2 millones de años. Se puede seguir meditando sobre el tema porque resulta que lo que el hombre primitivo todo junto o lo que la humanidad primitiva junta caminó en toda su vida lo he caminado yo ya solo. Cualquiera de nosotros. Hemos hecho más kilómetros que todos nuestros abuelos juntos y hemos viajado un poco porque ellos se podían matar caminando terminaban derrengados y habían caminado 40 kilómetros y últimamente se puede afirmar que en realidad yo vivo en el centro de la historia conocida. En otras palabras y cualquiera de nosotros en este momento somos el centro de la historia. Cuando yo nací habían pasado más o menos el mismo número de cosas que han pasado desde que nací. ¿Ustedes se dan cuenta de la afirmación? Desde que yo nací han pasado tantas o más cosas que habían pasado antes de que yo naciera desde que el hombre era. De otra manera se puede decir todavía. Si cogemos el mundo actual el 90% de sabios de categoría que ha habido en toda la humanidad son contemporáneos nuestros. ¿Os damos cuenta de lo que significa esto? Los sabios como antes no tenían relaciones, conexiones posibles los grandes sabios eran sabios relativamente pero sabios admirables sin duda. Pero es que lo que pasa es que hoy fabricamos sabios a ritmo aceleradísimo. Los grandes sabios de la humanidad son el 90% contemporáneos pero bueno es que el saber avanza precisamente gracias a las conexiones que podemos hacer con datos compulsados por el saber. Por tanto nunca ningún humano tuvo a disposición los datos que tenemos hoy cualquiera de nosotros a través de la información de la falta de fronteras precisamente o de la aviación o de la televisión o de la comunicación directa. Así pues como ustedes ven el futuro no se nos viene encima está en nuestras manos como una posible fabricación gracias a los datos que tenemos del pasado y a los datos que tenemos del presente recordando que si sumamos todos los datos del pasado no nos darán la categoría y profundidad de los datos que tenemos en el presente. Por tanto si yo sumo todo lo que heredé con lo que desde que nací me ha sido dado me encontraré más o menos en medio el pasado produjo poco porque los humanos tenían que entretenerse cazando el mamut y digiriéndolo no quedaba más remedio y el presente como ya la digestión y la caza no son demasiado problemas sino en ciertos lugares el hombre puede pensar y encima puede comunicar con todos sus compañeros y contemporáneos. Así pues el futuro no es un desafío el shock como vimos el otro día no es un desafío en el sentido negativo es un desafío en el sentido que se nos presenta si así queremos decirlo como algo que sí con los datos que tenemos del pasado y del presente es algo que se nos presenta de una envergadura de una dimensión incalculable nunca la humanidad ha tenido frente a sí repito para entendernos que no es así nunca la humanidad ha tenido frente a sí un futuro tan inmenso porque nunca la humanidad tuvo un pasado y un presente tan denso ven como el futuro es hijo del presente y del pasado el futuro es de incalculables dimensiones justamente porque tenemos incalculables datos pero ahora quitemos la palabra el futuro se nos presenta como quitemos la palabra el futuro no se nos presenta como el futuro no está en ningún sitio el futuro está ya en el presente si el presente es hijo del pasado el futuro es hijo del presente el futuro lo estamos haciendo nosotros es un error mayúsculo del estoicismo que todavía dura entre muchos de los humanos de creer que los dioses tienen escritas las páginas de la historia y que el hombre va al encuentro de estas páginas empujado por la misma historia el pasado y el presente es un error no es verdad el futuro no está escrito en ningún sitio el futuro lo hacemos nosotros el futuro por tanto no es un desafío pero si es una creación el futuro será lo que queremos que sea los responsables del presente no hay gente que viva en el futuro y que lo vaya fabricando y que dentro de unos años nos lo presente como hecho lo que pasa es que hay gente que vive en el presente y que está fabricando el futuro eso sí que es verdad y es evidente que si hablamos de dimensión humana todos los que sean humanos están en el presente fabricando el futuro podríamos presentar para terminar y como meditación la visión de la humanidad actual si la humanidad camina hacia el futuro es como un tren lanzado hacia el mañana unos dicen que este tren corre demasiado y lo que hacen es ponerle frenos frenarlo estos son los tradicionalistas pero mal entendida la tradición los que se tienen se dispara como han visto jamás una velocidad tal este tren se dispara y se va a frenar y lo quieren frenar estos si intentan frenar el tren serán arrastrados por él y triturados los que invocan la tradición como una sepultura de muertos el pasado como algo muerto a lo cual hay que referirse siempre ellos y sus hijos y nietos estos serán triturados inechablemente o como se dice en historia de los glaciares serán hechos morena lateral el río continuará el glaciar bajará y lo que no le sirve lo deja de lado la historia es implacable debemos saber que los que vivamos de nostalgia del pasado seremos arrinconados saliéramos al lado del tren que pasa o del glaciar que baja segundo hay otros que no frenan pero están ahí viendo pasar el tren cuánto corre este tren y ahí te gata evidentemente como el tren corre dentro de tres segundos lo habrán perdido de vista lo habrán perdido de vista y el tren seguirá adelante estos no serán triturados pero serán testigos de una historia que pasa en la cual no colabora es puramente negativa la postura tercero la humanidad que viaja en el tren representada por el maquinista que dice vamos a 300 por hora pero yo tengo el freno y la máquina en la mano estos son los que van al encuentro del futuro mejor dicho el tren fabrica el futuro porque el tren está pasando páginas de un paisaje de una aventura que es la que es futura ahora mismo solamente estos los que se embarcan en el tren y se hacen con el dominio de los mandos del tren estos son los que fabrican el futuro de verdad es que la velocidad del tren es hija del carbón que almacenamos en el pasado en tanto correrá este tren y en tanto seremos dueños de él en cuanto tengamos albacen de carbón a bordo y en cuanto tengamos mandos en las manos y estudios precisos de las velocidades y curvas tenemos que pasar el hombre por tanto es el dueño del futuro la pregunta es muy fácil de hacer ¿qué hombre es el dueño del futuro? el maquinista del tren todos los demás no lo son los que invocan el pasado entre nostalgias ya están muertos no tienen nada que hacer los que ven pasar el tren son quizá gran parte de la humanidad que se ponen la acera en las procesiones pero no forman parte de la procesión los que el hombre que hace el futuro es el que se empeña en hacer el futuro todo humanismo debe mentalizar al hombre para que sea engendrador del futuro bueno de alguna forma colaboran porque si forman parte del tren en el sentido de que la alegría del tren la fiesta del tren la hacen todos pues estos colaboran a que el maquinista no se duerma y que tenga ilusión porque es lógico no podemos ser materialistas de la realidad ¿no? es que el maquinista sin público que viaje no tendrá ilusión por viajar ya que los que van sentados en el tren estos empujan igual estos han pagado están comprometidos con el futuro pero vamos a terminar entonces el hombre es el es el fabricante del del futuro ¿y qué futuro? el futuro lo hace el hombre pero ya que el futuro va y aquí viene la gran sorpresa la terminal ya ese tren lanzado ese pasado ingresado todo como carburante en el presente y el presente mismo ingresado como ilusión en el carburante del pasado para el futuro ¿a qué futuro va? si el hombre es el fabricante del futuro que lo es no lo son los dioses ¿qué futuro fabrica el hombre cuando fabrica el futuro? y aquí está la grandeza de la existencia el hombre no puede fabricar más futuro que el suyo propio el futuro del hombre es el hombre yo no soy yo yo me soy futuro lo que quiere la humanidad es una constante y progresiva mentalización de la dignidad del hombre humanista o si se quiere una conciencia progresiva de que el hombre supera infinitamente al hombre o si se quiere mejor una convicción radical de que si el tren viaja hoy a 300 por hora mañana serán 600 pasados serán 30.000 kilómetros y más y el futuro del hombre seguirá siendo futuro que maravilla se puede decir mejor la grandeza del hombre que aunque todas las generaciones pasadas y presentes que ya estamos concienciadas empujemos el tren a velocidades supersónicas por muchos siglos que viaje el tren siempre habrá futuro que es interior a nosotros mismos el viaje se hace por nuestra interior por tanto el hombre siempre dará de sí para descubrir más en otros términos el descubrimiento es la conciencia lo que nos hace humanos es nuestra propia conciencia si se quiere todo el progreso de la historia y del mundo y del animal pasa por la punta de conciencia mínima que es el hombre todo lo que quería la grande evolución era superar la noche del subsuelo de la historia y apuntar hasta un momento en que las cosas que por azar se hicieron como dice Monó ahora en un momento dado ya no es por azar sino por una puntita que emerge en el en el iceberg de la de la existencia humana diciéndonos que el futuro entonces una décima parte de el iceberg es la que emerge pues bien dentro de la evolución la historia lo infrahumano y lo humano en el subconsciente por lo menos en el subconsciente del colectivo de Jung está aquí debajo de la línea del conciente esto es la conciencia esto quiere decir que en la humanidad y en cualquiera de nosotros esta punta es muy grande no debe ser tan grande en la humanidad y en cualquiera de nosotros esto es la conciencia todo esto se ha fabricado con millones de años atientas en el azar en la noche debajo de la luz buscando caminos hasta que al final ha emergido la puntita esta punta es la conciencia humana ahora la evolución pasa por aquí por tanto los humanos con todo el bagaje del pasado más el momento fugaz del presente somos conscientes por tanto tenemos las riendas los mandos del tren para que todo esto emerja aquí y empuje cada vez más fuerte de forma que cada vez más la conciencia sea emergente y la dirección de la humanidad hacia el futuro sea cada vez más más luminosa más fuera del subconsciente si ahora viajamos por tanto desde aquí estamos en este punto es claro que el tren lanzado a la velocidad que sea consistirá en descubrir cada vez más estos puntos y hacerlos más responsables cada vez así pues el futuro de la humanidad está en la dimensión de la conciencia y de la responsabilidad y el futuro que estamos fabricando es un futuro que no está fuera de nosotros sino que es un futuro del hombre mismo el futuro del hombre es el hombre mismo nosotros somos nuestro propio futuro nosotros no somos nosotros sino que somos lo que seremos y hacer lo que seremos caminamos gracias al pasado y a la fugacidad del presente he aconsejado antes la lectura de la pregunta del futuro de Jaspers que es muy luminosa y ahora a partir de estas bases que hemos dado hoy yo aconsejaría que se lea el shock del futuro otra vez sobre todo en estas visiones que no exageran más bien quedan cortas ya de que en toda la humanidad no pasó nunca ni en dimensión ni en cantidad lo que ha pasado desde que yo nací yo estoy en el centro de la historia humana o si se quiere decir como se dice hoy los abuelos los padres son los abuelos de sus hijos o sea lo que antes pasaba en una generación ahora pasa en dos o sea si se quiere que pasen dos generaciones hoy pasa en una sola o sea que el futuro se acelera tremendamente o si se quiere que el presente ya se va siendo responsable de forma que ya metes un punta en el futuro si somos responsables de verdad fíjense ustedes si he terminado si somos responsables de verdad lo seremos cuando en nuestra vida presente haya más de futuro que de pasado y de presente y no al revés cuando en tu presente hay más pasado eres vieja cuando en tu presente solamente hay presente no eres nada eres fugaz cuando en tu presente haya más futuro que presente y pasado eres dueño del futuro el hombre es el ser del futuro ¿quieren que discutamos alguno de estos puntos o que o los dejamos en la meditación? está muy bien la pregunta ¿os han entendido? dice que el cambio de la técnica ha sido muy considerable muy veloz lo que estamos viendo con el shock del futuro la técnica avanza a velocidades incontrolables sin embargo parece que el pensamiento o la conciencia la puntita del de la conciencia no avanza la misma progresión y es verdad eso creo que lo vimos el martes el sábado pasado pero no quedó tan claro ¿verdad? decíamos que el instrumento del hombre puede ser puede haber más instrumento que hombre el hombre puede tener más que lo que es entonces tengamos en cuenta que el futuro se compromete por esto cuando el hombre tiene más de lo que es como lo que tiene es más que lo que es lo que tiene le manda y aquí la economía la técnica nos puede mandar nos puede mandar y nos puede destruir como una bomba atormentada también el secreto está en que el hombre que ya tiene tanto ahora haga un esfuerzo en este sentido y por lo menos intente rápidamente igualar su ser a su tener no es la realidad justamente el materialismo haya hecho mucho daño el hombre ha creído que cuanto más palo tenga y cuanto más certeramente pueda matar con el palo está salvado ahora ya hemos visto que esto no es verdad el palo ha de ser siempre un poco más corto que el ser del hombre pero si el hombre es capaz de fabricar un palo más grande que su propio ser esto depende de la propia pobreza de ser evidentemente no del palo sino de la propia pobreza de ser pero si ahora hacemos el esfuerzo que se puede hacer y creo que la humanidad va apuntando en pequeños focos a esta concienciación nos encontraremos no con que hemos de eliminar bomba atómica verán ustedes como será ridículo entre los 50 años sus nietos de ustedes cuando digan es que había conversaciones constantemente a ver si reducían el armamento pero para qué para qué no lo entenderán si ellos han avanzado en conciencia para qué querían reducir el armamento los humanos del 79 lo que habían de ser los humanos era aumentar el rendimiento intelectual ahí están las armas dejémosla están como un desafío pues venga ataquemos nosotros y hagamos conscientes entonces un cuchillo en manos de un niño es peligroso en manos de un hombre no es peligroso una bomba atómica en manos de un niño que es la humanidad actual es peligrosísima si el niño nos crece rápidamente la bomba atómica deja de ser peligrosa no se trata de que hemos de quitar las bombas se trata de que hemos de dominarlas es como lo de de los colegios de los colegios de una forma infalible de que no haya líos en los colegios es decapitar los niños y hoy estamos en esto las bombas son peligrosas pues estallarlas todas y no las haya ¿qué va? cobrar inteligencia y meterlas detrás de un submarino detrás de un avión y te vuelen esto es lo que hay que hacer pero realmente la pregunta está muy bien hecha el hombre actual es tan animal todavía que tiene más instrumento pues ahí está el tema y el futuro es ya lo he dicho el instrumento nosotros mismos ser más hombres este es un problema que es mucho más difícil de resolver puesto que la información es tal que bueno esto cualquier de ustedes sabe mejor que yo que cuando te dedicas a leer por ejemplo o a escuchar en la televisión o sea la radio cuando has tenido nada de escuchar te das cuenta y dices he perdido un día entero has leído un libro y no te ha enseñado nada pero tenías que saberlo no te queda más remedio que leer y de lo que lees a lo mejor la mitad de lo que lees o lo sabías o es falso pero lo sabes cuando lo has leído o no antes y has pedido tiempo en que podrías haber leído cosas útiles que las hay por tonedad pero la información lo primero que hay que hacer es seleccionarla esto no lo tenemos que alguien nos garantice que toda la información que se nos da es segura por un lado y encima progresiva eso no existe en el mundo esa era base de computadora no era más remedio todavía no existe información limitada sí la información del globo del planeta no está en esta manera lee este libro que puede ser bueno te lo dirán un profesor o te lo dirán como nosotros en una clase o donde sea o te lo dirán un buen amigo pero que te lancen información así como están haciendo por todos los canales de la información y que la mitad de ella o como dice usted más de la mitad para mí sea inútil o porque la domino ya o porque es falsa es posible ahí estamos también porque como un instrumento más la información que es instrumental en un momento dado puede ser un instrumento nocivo porque nos hace perder y de acuerdo esto había que organizarse el humanismo tiene que ir a una gran tarea hace 20 años y aquí otra cosa de fronteras humanas estaba editada en inglés el 85% de la información hace 20 años estaba editada en inglés otro tema las lenguas es que Babel no ha pasado de moda todavía otro problema evidentemente el humano debería inventar una forma de comunicación que no tuviera fronteras no tanto por el esperanto cuanto por una información cifrada que cualquiera pudiera recodificar o descifrar y enterarse como fuera de una forma rápida y universal tampoco lo hemos logrado en nuestras palabras que tenemos más información que posibilidad de asimilación lo que es un disparate es que el hombre es menos que la información ustedes por por cuántos ángulos se puede enfocar la cosa no hay más información que la que podemos asimilar Tosler está diciendo que hemos de hacer un poco en la vida de esquizoprénicos o sea nos viene el agua a razón de millones de litros por segundo y el tubo que tenemos para absorberla pues es de una luz de 10 centímetros ¿cómo voy a absorber yo un río de agua por esta tuba y pues seleccionando ah pero ¿y cómo sabré qué agua es la buena y la libre? ahí está el problema pero no queda más que seleccionar yo no puedo asumir toda la información que me viene que es un río yo tengo una tubería así de pequeña y no puedo aumentar la tubería quizás sí que la pueda aumentar en el futuro quizás sí pero de momento no me queda más remedio que seleccionar y ver qué agua dejó pasar que resulta que la mayor parte de agua que pasa sé que no me vale cuando ya ha pasado y he dejado pasar al lado o no he absorbido cantidades de agua que me sería útil y que he dejado pasar al lado porque tenía que absorber la cadernilla sin duda es triste el momento en cuanto a la información bueno si yo en esto soy optimista conscientemente no conscientemente no pero no interesa las cosas que sucedieron hace dos mil millones de años ahí abajo en la evolución cósmica estas cosas están presentes y ayudaron al futuro por ahí pasó la evolución pues bien por la inconsciencia humana de intimidad de cosas está pasando la punta el tallito verde de la madurez que se logrará mañana o sea que la evolución es una punta que busca el sol y va dejando ramas laterales muy diferenciadas por donde ya no pasa la evolución y ella sigue adelante quiero decir que a través de la inconsciencia de cada uno de nosotros que la tenemos inmensa y a través de la inconsciencia de gran parte de la humanidad pasa la puntita de la evolución en realidad avanzamos por lo menos nos hacemos conscientes de lo que estamos diciendo y por lo menos estamos conscientes de que los que no lo están son unos desgraciados en el sentido bueno de la palabra no sufren una desgracia y los que sufren la desgracia aunque no saben por qué la sufren tienen una inquietud tienen un dolor de no estar ingresados no saben de qué pero es de no estar ingresados en el movimiento quiero decir que creo yo que está fermentando algo muy gordo en la humanidad y que ya los pequeños focos o los pequeños puntas de dice ver que están denunciando ya una madurez hacia un punto bueno de eso se está hablando a ver si estamos en un momento que ya no sea la información de la humanidad o si se queda información de cada uno de nosotros sino una experiencia humana que se está ingresando ya en el genotipo o sea algo una riqueza que así como hasta ahora hemos aprendido la tradición por tradición creo que nos entendemos ¿verdad? por influencia de nuestros padres de la escuela del ambiente el tesoro de la humanidad vieja nos lo han dicho de palabra o por escrito ahora estamos en un momento ya de mutación de que esta información que se transmite de palabra ya quede codificada en el mismo gen del hombre y que haya ya partes que ya se nos den en el nacimiento en la concepción y que por tanto entonces ingresado esto ya en el consciente como ingresa por ejemplo la formación de nuestros huesos que es una codificación o nuestras células así también ya entraría gran parte de la información pasada en el gen de forma que desde aquí desde este dato ya imperdible asimilado totalmente podamos llegar a otras alturas ahí se está ahora quizá estamos esto sería tremendo porque por primera vez la humanidad ingresaría fenómenos humanos en el gen fenómenos animales o de plantas o de materia los tenemos ya ingresados definitivamente la arquitecta la experiencia humana de dos millones de años está en un momento justamente este peligroso momento en que a ver si se ingresa ya en el código genético y así el hombre ya vendría preparado no crean ustedes definitivo preparado para un salto nuevo de la humanidad nada más no es la información lo que tenemos ahora no el ser por eso estamos aquí hablando de humanismo por primera vez en la historia los datos de la información están a disposición de todos el cerebro es lo que estamos hablando no ha sufrido mutaciones radicales cuando el cerebro es el mismo lo que pasa es que como el cerebro es un archivo fabuloso al final después de dos millones de años hemos logrado que lo que sucede ahí fuera de nuestro cerebro se pueda de alguna forma almacenar en nosotros tenemos los datos por tanto el cerebro puede trabajar con infinidad de datos más el hombre primitivo tenía dos o tres datos y los combinaba las combinaciones eran muy limitadas ahora tenemos miles o millones de datos y con el mismo cerebro con la misma máquina del primitivo tenemos facilidad de combinar hasta el infinito esto es todo y ahí está el secreto justamente como no es el cerebro el que ha cambiado sino la cantidad de la información ahora viene la pregunta la cantidad de la información al mismo cerebro le ha valido para desarrollarse más como conciencia o no le ha valido eso es todo y es lo que estamos diciendo los datos que tenemos con la infinidad de recombinaciones posibles nos deben llevar a una conciencia mayor que nos hayan llevado a esos diferentes por ejemplo el territorio moral o si cree que científico puro por ejemplo humanístico es dudoso que hayamos progresado mucho sobre el renacimiento pero por esa parte no se pueden hacer computaciones históricas tan cortas el otro día explicaba yo que como la humanidad no avanza en línea recta puede ser que si ahora tenemos un retroceso moral supongamos que lo tenemos que no esto es dificilísimo de estimar un retroceso moral este retroceso puede ser el camino hacia un avance el hombre puede avanzar retrocediendo se acuerdan que para ir a una meta determinada puedes ir atrás por la carretera que es el único camino que te queda y por tanto al retroceder avanzas esto es un juicio de valor de historia muy difícil de emitir ahora la pregunta me parece perfecta en realidad es un problema de información el que tenemos demasiada información y el cerebro no dispuesto todavía para asimilarla y sacar consecuencias de dimensión humana o sea asimilar en nosotros la información y hacerla ser nuestra pues evidentemente una forma relativa esto es bien claro para mi es claro no es un peligro es una realidad está manipulada está manipulada pues podría significarlo evidentemente ahí está el peligro de los que sí, sí tenemos un caso típico también ridículo dentro de 10 años es el caso de la ufología de los ovnis nadie llega a saber si alguien en el mundo tiene ahí la mano y no deja que se filtre información o si en realidad no hay información pero no hay forma de saber si la hay o no la hay es que no salimos de aquí entonces es un peligro la manipulación de la información evidentemente la información no se puede manipular otras veces estamos en lo mismo el mal no está en la información está en la poca calidad del hombre que es capaz de manejar el instrumento contra sí mismo porque cualquier hombre que hace daño a otro hombre se lo hace así porque lo hace la humanidad está en la poca calidad la información está en la poca calidad y la información está en la poca calidad Gracias.